Mi corazón ya no entiende más tu idioma Si querías estar sola, ¿para qué me abrís? Resiéndote, resiento que me extrañas Me estaré alucinando, parece que no No te preocupes, la condena me empieza a caer Yo que creía que sentías lo mismo que ayer Perdóname, me equivoqué Perdóname, me equivoqué Perdóname, me equivoqué Perdóname, me equivoqué Hoy tu voz me susurraba algo Yo entendía lo contrario de lo que hoy haces Siempre me haces equivocar Siempre me llevas al mismo lugar Si ya te ganaste mi pecho roto ¿Para qué insistir? Me mando fotos No te preocupes, la condena me empieza a caer Yo que creía que sentías lo mismo que ayer Perdóname, me equivoqué 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 Me estaré alucinando, yo creía lo contrario, lo contrario Me estaré alucinando, yo creía lo contrario Me estaré alucinando, me equivoqué, perdóname, me equivoqué Me estaré alucinando, yo creía lo contrario